La hecatombe económica potenciada por Sergio Massa lo coloca como el peor ministro del peor gobierno. Hoy cumple un año desde que se sumó al gabinete y el balance es altamente negativo. Multiplicó todos los desastres que había hecho Martín Guzmán y no solucionó ninguno de los problemas. Es todo un récord de ineficiencia e irresponsabilidad. No cumplió ninguna de sus promesas, pero muchos compradores de humo, del periodismo y de los empresarios prevendarios lo vendieron como un super ministro y resultó ser un mini ministro. Hace un año la inflación era del 78%, hoy es del 115,6%, un poco menos que la de alimentos, que es claramente la que más golpea a los que menos tienen y que Massa dice defender. Estamos cuartos entre los peores países del mundo en la inflación de alimentos. Solo nos superan Venezuela, el Líbano y Zimbabue. Está todo dicho, ¿no? Jugamos en las ligas muy menores. La economía está entrando en una estanflación feroz. Hay cepos y tiros en los pies por todos lados. Nada funciona. Sin embargo, el ministro ajustador tuvo la cara de piedra suficiente como para decir lo que escucharon, que va a ser el presidente que derrote a la inflación. La reacción fue obvia. Todos se preguntaron, ¿por qué no empieza ahora, no? Bueno, tiene hasta el 10 de diciembre para empezar a derrotar a la inflación, pero parece que es al revés, ¿no? Que la inflación lo derrotó a él. ¿Se acuerda cuando dijo que en abril la inflación iba a empezar con un 3? ¿Adelante? ¿Sabe cuánto fue? El 8,4. La pifió por más de 5 puntos. Prometió que iba a aumentar las reservas del Banco Central en 7 mil millones de dólares. Estaban en 2 mil 200 millones y hoy están en 8 mil 200 millones, pero negativos. Negativos. Es decir, que no solamente no las aumentó en 7 mil millones, sino que se fumó 10 mil 400 millones y ya no está rascando el fondo de la olla porque no queda ni la olla. Los datos duros demuestran que la realidad es la única verdad. El dólar blue estaba en 290 pesos y ahora llegó hoy a los 570. El nivel de actividad económica cuando asumió Maza era del 5,7% y hoy es el 5,5 pero negativo. Las exportaciones se cayeron el 11,3%. La pobreza supera el 40%. Hay 19 millones de pobres. El aumento imparable de los precios pulveriza el salario y los haberes de los jubilados. Y la CGT con Héctor Daer a la cabeza hace campaña por Maza. Se lo dije el otro día. La CGT propone votar al verdugo de los laburantes. Eso no es masismo, eso es masoquismo. Hoy se conoció un informe brutal sobre el tema habitacional. Hay 5.687 barrios informales donde existen 4 millones de hogares. 4 millones de hogares que viven en condiciones de vulnerabilidad y hacinamiento. Escuche esto, por favor. De esos 4 millones de hogares, el 99, o sea casi todos, el 99 no tiene servicio de gas. El 97 carece de cloacas. 97% de 4 millones de hogares no tienen cloacas. El 90% no accede a la red de agua potable. Ahora, como si este castigo fuera poco, Malina Galmarini, esposa de Maza, titular de AISA y candidata a intendente de Tigre, cometió el sincericidio de reconocer que hizo un delito, que empujó un delito. Colocó más recursos del Estado en su distrito porque ahí, ella dijo, tiene su corazoncito. Ver para creer, ¿no? Estos números son la radiografía cruel de un país destrozado, no solamente por Maza, pero en gran parte por el peronismo que gobernó la inmensa mayoría de los últimos años. Y todavía, todavía hay delirantes que repiten como loros esas pavadas de que nuestros mejores años fueron peronistas o que los únicos que saben gobernar son los peronistas. Insisto con el neologismo. No es, eso es masoquismo. Votar a Maza es masoquismo. Ya son alrededor de 30 o más de 30 las grandes corporaciones que huyeron de este gobierno que solo sabe asfixiarlos con impuestos y con regulaciones ridículas, pese a que son grandes generadoras de fuentes de trabajo. Los piquetes del ala montonera del gobierno están liquidando el turismo en Jujuy y quebrando a las pymes, a los hoteles y a las hosterías. ¿Y nos quieren hacer creer que Maza es un buen piloto de tormentas? Bueno, está aferrado al timón del Titanic y nos conduce derechito al iceberg. ¿Y para qué le voy a contar de la hipocresía y de las mentiras a la hora de posicionarse en política? Ya es un clásico de los memes y la estafa electoral, aquellos discursos donde prometió meter preso a todos los corruptos y barreras de los ñoquis de la cámpora, a los que definió como parásitos del Estado. Cristina ahora está muda porque no quiere quedar pegada a las tranzas con el Fondo Monetario. Máximo ni aparece, pero Cristina ideó el mismo esquema fracasado que nos trajo hasta acá con Alberto. Maza al gobierno, Cristina al poder. Es cierto que le dijo Fuggiero, pero también que se había hecho cargo de la debacle y que iba para adelante sin reconocer, Cristina, que adelante hay un precipicio donde todos los días se caen los sectores más pobres y medios de la comunidad. La confusión ideológica que Maza genera en su espacio es colosal. El progre, Carlos Geller, dijo que Maza es el único candidato con perspectiva de inclusión social y desarrollo. Pero Juan Grabois se fue a la otra vereda. Hoy aseguró que su candidatura surgió de un golpe de palacio y que eso implicó un giro a la derecha. A Sergio Maza solo le faltó decir como candidato a presidente que va a tener que lidiar con la pesada herencia que le va a dejar Sergio Maza ministro y presidente virtual. Sería el colmo, ¿no? Pero cada uno se suicida políticamente como quiere. El domingo 13 se abren las urnas y Maza va a comprobar el tamaño de su fracaso.